Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora a la vecina Zulay Mejía, le pregunta a Micondominio.com en esta alianza con El Solidario o Ancho, para comprar un repuesto para el portón se debe consultar a la comunidad de propietarios, ¿qué responde Elías Santa? Se desarmó la puerta principal de entrada del estacionamiento, se echó a perder el brazo loco y queda abierta, el ascensor se paralizó porque tiene un determinado inconveniente, hay que comprar unos repuestos, ¿verdad?, para que siga el funcionamiento normal, a menos que sea un exabrupto, Juan El Azar, a menos que sea que fue que ocurrió un incendio, y estamos hablando de palabras mayores, si es un repuesto que nuestro proveedor, el que nos la instaló, el que nos da el contrato de mantenimiento, nos dice, mire, hay que comprar este repuesto para poder continuar el funcionamiento, la operatividad de cada día, pues miren, es un gasto prácticamente, se convierte en un gasto ordinario, por decirlo de esa manera, en el sentido de que no queda opción, o sea, es imposible decir, no lo vamos a hacer, o vamos a pedir tres presupuestos, y que eso tenga una lentitud que pueda generar, oye, problemas de seguridad, porque estamos hablando del portón o de la puerta principal del edificio, así que hay reparaciones, Juancho, que tienen carácter de urgencia, y la Junta tiene que tener la capacidad de maniobrar, y luego presenta, por supuesto, la factura, todos los soportes correctos. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan, micondominio.com, en El Solidario. ¡Gracias!